El Ministerio de Vivienda entregó escritura de propiedad a familias de la comunidad La Escueleta, ubicada en el Cantón Ateo del municipio de Zacacoyo, Esto en La Libertad. En total son 16 familias beneficiadas quienes vivieron durante años en un estado de inseguridad debido a que no contaban con las escrituras del lugar donde se encuentran sus hogares. Nuestro país está avanzando y ahora a un ritmo completamente diferente, nada que ver con el pasado. Ahora con esperanza que estamos en un proceso de transformaciones para garantizar esa seguridad y principalmente ese bienestar que las familias salvadoreñas necesitan. Para cerrar les queremos contar que como ustedes en la gestión del presidente Nayib Bukele son 5 mil familias a nivel nacional que han recibido escrituras de propiedad con una inversión social de 2.4 millones de dólares y seguimos señor. Hoy podrán dormir tranquilos y saber que esa casa les pertenece a ustedes y a su familia.